... ... ... A lo largo del invierno y de la primavera de 1968... ...se produjo en Checoslovaquia una ola de libertad sin precedente... ...la censura fue abolida y poco a poco la vida democrática se restableció... ...la primavera de Praga, representada por Alexander Tuchek, no duró mucho... ...el 20 de agosto de 1968, los tanques soviéticos y las tropas del Pacto de Varsovia... ...entraban en Checoslovaquia... ...a lo largo de la fase de normalización que siguió... ...millares de funcionarios fueron despedidos, obreros e intelectuales encarcelados... ...se mantuvo a raya a la prensa y la censura fue restablecida... ...como consecuencia, y conforme a una técnica que ya se había utilizado antes con Trotsky... ...Sinoviev, Bukharini y muchos otros... ...se llegó a suprimir la imagen de Alexander Tuchek de las viejas fotos oficiales... ...Dubtschek desapareció... ...solamente la punta de su zapato escapó al cincel del sensor... ...y esta galería, con sus 50 empleados aproximadamente, no era más que una subsección... ...un elemento más dentro de la infinita complejidad de la dirección de archivo... ...más allá, por encima, muy por encima... ...había enjambres de trabajadores empeñados en realizar una cantidad inimaginable de actividades... ...había grandes imprentas con sus propios supereditores... ...expertos tipográficos y estudios cuidadosamente equipados para el trucaje de fotografía... ...había una sección de programas de televisión... ...con sus ingenieros, sus productores y sus cuadros de actores especialmente elegidos... ...por su habilidad para imitar las voces... ...había ejércitos de administrativos, cuyo trabajo tan sólo consistía en ordenar las listas de los libros y de los periódicos... ...que había que retirar de la circulación... ...disponían de grandes archivos donde estaban clasificados los documentos ya corregidos... ...y de hornos escondidos donde destruían los originales. ...y de hornos escondidos. ...y de hornos escondidos... ...y de hornos escondidos. ¡Invazores! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!